¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Este video es un poco diferente como lo que he estado haciendo en toda esta cuarentena Estoy como en una exploración Pero al buen recibimiento de como todas las nuevas propuestas que les he hecho Esta vez es otra cosa distinta también Voy a encontrarme con un amigo que quiero de toda la vida Este man ya ha salido en varios videos Solo que no ha salido pintando Él hace otro tipo de oficio Entonces coincidimos con las fechas Y nos vamos a poder ver hoy Porque me va a hacer un asunto que ya enseguida les muestro Entonces estoy muy contento Porque hace rato que no lo veo Tenemos mucho de qué hablar Tengo mucho de qué contarle al man Y pues voy a mostrarles un proceso que muchos de ustedes han querido saber Porque muchos me dicen ¿Cómo fue? ¿Cómo montaba y no detetaba y tal? Pues yo lo he hecho Pero pues como no es el fuerte mío Entonces por eso no lo hago muy constantemente Pero hoy vamos a hacer algo bien interesante Porque como ya vieron en la foto me imagino yo Me voy a tatuar el puño El puño de la mano derecha A ver si me termino el brazo Porque todo ese brazo es de pan a donde vamos Y espero sacar unas tomitas bien bonitas Creo que voy a hacer un video con él también Entonces nada, tengo que guardar los equipos y las vueltas En el bolso para salir enseguida Ojalá no me llueva Porque ya les voy a mostrar cómo está el cielo de Pelle Para no tener que guardar el impermeable Porque eso siempre es como un encarte Está nublado, nublado Y lo peor es que ya llovió O sea que seguro que va a volver a llover Entonces no, voy a guardar todo lo que tengo que llevar Que no se me vaya a quedar nada Porque es importante que no se me quede absolutamente nada Para poder hacer un video bien potente con este man Y pues ojalá no llueva porque igual llevo el drone Entonces vamos a ver Entonces nada, mucharejos Ya nos vemos Bueno acabamos de llegar Voy a dar la vuelta a la manzana Porque dejé la moto y creo que dejé las llaves ahí puestas Entonces Es un mal que tengo yo desde hace muchos años Y siempre se me quedan pegadas las llaves ahí puestas Entonces vamos a ver cómo va Y para los que no sabían Estoy en Envigado Esto es un lugar que queda muy cerca a Medellín Muy cerca a la estrella Realmente queda cerca a mi casa Hay llave No crees que están haciendo arreglos por todos lados Entonces nada, ahorita les muestro cómo es el local Entonces como les iba diciendo Estoy en Envigado Es un lugar que queda cerca a Medellín Queda cerca a la estrella que es donde yo vivo Y... Ay, espero que se me... Ay Se me sobreexpuso esta vuelta Entonces nada Me voy a encontrar con Cano El amigo mío que desde hace varios años Es el que me ha hecho mi tatuaje Esta vez nos vamos a hacer el puño Como ya les conté Y nada, voy ahogado Porque con esta mierda no se puede respirar Se me empañan las gafas Entonces por eso no las tengo puestas Y ya Esperemos no me doble mucho Porque como ustedes conocen Yo tengo tatuado en el puño izquierdo Y ha sido uno de los tatuajes que más me ha dolido en toda la vida Entonces esperemos que este no sea tan tormentoso Entonces nada Cano no es de hablar mucho Entonces no lo voy a interrogar mucho tampoco Pero espero mostrarles el proceso De cómo él me va a hacer el tatuaje en el puño Entonces Enseguida Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque están teniendo todas las medidas de bioseguridad y todo el asunto y ya lo que yo les mostré ahorita es una termocopiadora en donde él ya había hecho el stencil y con eso ya se evita poner el papelito gráfico debajo para poder sacar esa plantilla que le ponen a uno en la piel entonces es súper breve, ya lo imprimió y está organizando las pintas para pegar el stencil entonces les voy a mostrar todo ese proceso y si de pronto tienen alguna duda o alguna cuestión, aquí abajo en los comentarios pueden poner cualquier inquietud y en la cajita de descripción les voy a dejar el link tecano por si de pronto quieren hacer alguna cotización o quieren escribirle algún asunto ahí está, es muy buena gente y se puede charlar con él entonces nada, ya les voy a seguir mostrando el proceso bueno, yo pensaba que stencil era el papel donde uno le ponía la plantilla y lo pegaba pero el líquido con el que se pega eso también se llama stencil entonces el caso es que hay que estar que se seque un poquito aquí va a quedar la primera parte obviamente esto lo vamos a llenar en algún momento pero ya, me voy a tirar la otra mano también entonces esperemos a ver cómo queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!